¿Qué es el secreto de Estado? Y el otro es la transparencia pública de la información. En Estados Unidos, el secreto de Estado tuvo su momento dorado. Fue cuando la presidencia era un concepto sustantivo. Digamos que se trató de un hecho institucional incuestionable, prácticamente inspirador de una actitud reverencial, profesada por el gran público norteamericano. Pero esa edad que atravesó las presidencias de Eisenhower a Nixon, como dice Schlesinger, cuando la religión del secreto se santificó y se sostuvo sobre la base incuestionable de una fe popular en la figura del presidente, con Nixon cayó. Con Nixon y el caso Watergate, todo eso cayó. El secreto de Estado pasó a ser un adjetivo, pasó a ser coyuntural, bajo la necesidad de ser explicado o argumentado de parte del Estado. Esto indica que el secreto de Estado se vio sometido al escrutinio de la prensa, de ahí lo del cuarto poder, la opinión pública, que iba siendo instruida por la prensa, que como hasta ahora busca la información, investiga, entresaca datos, va a los entresijos de esa red impresionante que es el poder, tejiéndose en el Estado, y a partir de ahí el secreto, precisamente de Estado, tuvo que esgrimir estrategias, estrategias muy particulares y argumentaciones fuertes, argumentaciones de Estado, para sostener la validez de ese secreto que de alguna manera entra en colisión con la necesidad pública de la información, de que la información sea pública, porque ese es el sustento de la democracia. La intervención, por ejemplo, de los Estados Unidos en Siria o en el Medio Oriente, con el caso de los papeles del Pentágono, la operación de cacería contra Osama Bin Laden, etc. Y se debía sostener en el argumento de la protección de la seguridad nacional, el peligro de agresión al país, o por el decoro y la paz pública. Este arcana imperi, como dicen los politólogos, o también los juristas del derecho público, es decir, estos arcanos imperiales, o este sustento del imperio de una institución determinada, existió santificado, el secreto de Estado. Repito, existió santificado ante la opinión pública en esos periodos previos al escándalo de Watergate, gran triunfo del periodismo. El periodismo ahí le da el triunfo a la información pública, le da el triunfo a la necesidad democrática de la transparencia. Esto lo hizo el Washington Post, caída entonces del Instituto Presidencial, en este caso la renuncia posterior de Richard Nixon. Todo esto tiene consecuencias que hacen relativo a este triunfo, porque devaluó la figura presidencial, lo cual también es consustancial a un sistema republicano y democrático, no cabe duda. Devaluar la figura presidencial es terrible, es nefasto para un sistema democrático republicano. Y muchas veces, en favor de algo, se comete el desmedro de otra cosa. En favor de la transmisión pública de la información, se puede caer en el error de desmerecer la figura presidencial o la necesidad del secreto de Estado. Esta editorial no plantea estar a favor de una cosa o de otra, simplemente intento ver el equilibrio necesario que debe existir entre la información pública y el secreto de Estado. Sin abundar más en la historia de esto, vamos al Uruguay. ¿Qué pasa? Traslademos estos conceptos del secreto de Estado a la historia reciente de nuestro país, que parecería estar compendiada de algún modo específico y clave en los archivos Castiglioni. Archivos que hace tiempo procura obtener el periodista de investigación uruguayo, Álvaro Alfonso. Estos archivos contienen, según él, más de 500 grabaciones telefónicas muy puntuales, grabaciones telefónicas que atraviesan décadas entre jerarcas de aquellos gobiernos, integrantes de los gobiernos con integrantes terroristas, conversaciones telefónicas entre terroristas, entre grupos armados, organizaciones políticas, organizaciones políticas en tareas de espionaje, contraespionaje, aparatos armados del Partido Comunista del Uruguay y del MLN Tupamaros y otros grupos armados, red de financiaciones de estos movimientos revolucionarios y terroristas, vínculos del Partido Comunista del Uruguay con el exterior del país, concretamente Unión Soviética, Cuba, ya vínculos con Nicaragua, con Venezuela, las intrincadas relaciones de los jerarcas políticos de esos periodos históricos del país, la relación que se iba dando entre ellos, finales de los años 50, atraviesa los años 60, los años 70, los años 80, los archivos Castiglioni. El argumento presentado en varias oportunidades ante la pesquisa insistente de uno de los más grandes periodistas de investigación que tiene nuestro país, cuyo nombre ya lo saben, Álvaro Alfonso, ¿cuál es? ¿Cuál es la argumentación que le esgrimen para no darle esa información de los archivos Castiglioni? Datos personales sensibles. Esta es la argumentación que se esgrime para preservar los secretos de estos archivos hace décadas y que mantienen en secreto gran parte de la historia reciente del país, datos claves, datos de nuestro devenir político, peligros que corrió la nación, campaña de atentados organizados fuertemente desde el exterior del país para hacer caer la república e imponer lamentada revolución soviética en nuestro país para imponer la revolución socialista en nuestro país a imagen y semejanza de Cuba, planes de revolución, planes contra nuestra democracia, planes terroristas contra el Estado de Derecho que continuaron hasta la fecha de esta nota que ahora les brindo. Y bajo el secreto más absoluto, tanto que es un universo de información específica, estratégica, que está encapsulado y aislado de la vida pública institucional, que está aislado de los hechos políticos públicos de nuestra época. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos que sustentan este empecinado secreto de los archivos Castiglioni? ¿Los datos personales sensibles? Ah, y además, dice Rico, uno de los peritos que cuidan estos archivos junto a otras dos personas y a sus equipos de técnicos, que por otra parte son los únicos ciudadanos uruguayos que conocen en profundidad y en detalle todos los datos que este archivo tiene, porque hay datos sensibles, dicen, no damos la información. ¿Por qué dar esa información es importante? Porque estaría explicando la historia política, financiera, la historia institucional de nuestro país atravesando todas esas décadas hasta la fecha. ¿Qué se le dice al periodista que investiga y que insiste con obtener esos datos? Primero que hay datos personales sensibles que son son eso y son dos, le dijeron. ¿Por qué dos? ¿Por qué no diez, veinte? Bueno, entraríamos en el abismo del absurdo. Datos personales sensibles son fácilmente desglosables datos personales sensibles de la masa informativa que un investigador profesional en rigor procure obtener en cuanto a hechos políticos de relevancia que nos expliquen qué es lo que está pasando en el país hasta la fecha. Es de sentido común. Todo dato que se integra en la relevancia de hechos políticos determinantes de otros hechos políticos que se van desencadenando en esos tristes periodos de nuestra historia quedan indemnes de cualquier dato sensible a la vida particular de aquellas personas. Lo sabe cualquier persona, cualquier ciudadano con sentido común. Imaginate un investigador profesional. El argumento es insólito, es insostenible, es un absurdo. Eso quiere decirnos que un argumento absurdo nos dice a la cara de cada uno de los orientales, de cada uno de nosotros a través del más importante periodista de investigación que esos archivos no se divulgarán a la opinión pública uruguaya ni al sistema político porque tienen datos sensibles personales. No se fundamenta en el secreto, este secreto de Estado, perdón, no se fundamenta en la soberanía nacional, no se fundamenta en el peligro de una invasión, no se fundamenta en datos peligrosos para sostener la paz pública, no se fundamenta en argumentos válidos por el estilo del secreto de Estado. Estamos los uruguayos con un secreto de Estado que atraviesa décadas que no tiene argumentos válidos de secreto de Estado. Como diría Schlesinger, el secreto de Estado se protege más cuando se instala la idea de que es necesario que cuando se dispone un aparato tecnológico o logístico para protegerlo. El secreto de Estado que dura larga vida en una de esas por la voluntad de alguien se desvela. En este caso el periodista Álvaro Alfonso está preguntando una y otra y otra vez si acaso la voluntad de alguien decide desvelar los secretos del archivo Castiglioni. Pero resulta que el periodista Álvaro Alfonso se va encontrando con que no se trata de alguien según esta pregunta alusiva a un sujeto o a una persona sino que esta pregunta termina en un lugar cuyo destinatario parece de la misma es una organización política es una organización ideológica vastísima poderosa entretejida a las sombras de la opinión pública que protege estos archivos Castiglioni hace décadas a través de un conjunto de personas que son funcionales a ese gran organismo poderoso de poder político de poder ideológico recuerdo aquellos funcionarios que vigilaban a Gregorio Sanz aquel investigador que escribió Franz Kafka en el proceso con farragosos expedientes en esas oficinas públicas y lo observaban y lo vigilaban personajes oscuros grises todos vestidos de negro cuidando mamotretos y mamotretos de archivos de estado en aquel proceso que Kafka como abogado describió dándose cuenta que él mismo había sido militante propagandista y defensor de un terror del terror de la humanidad el partido comunista el régimen comunista de vida el comunismo instalado como un régimen imperante político que nos ordene nuestras vidas estos archivos Castiglioni parecen eso conjunto de personajes oscuros que no brindan la información que no transparentan la información de 50 años a la opinión pública y el presidente y la suprema corte de justicia y el ministro del interior y el ministro de defensa y los doctrinos juristas de nuestro país y los legisladores que dicen al respecto acá si tuviera más producción pondría sonido de grillos y luego diría nada no dicen nada otro ejemplo más de que nuestro estado de derecho nuestra república democrática se nos está cayendo a pedazos tengan ustedes excelente fin de semana nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos chau a partir de las 10 de la mañana